Natalia del Mar, nombre artístico La Serrata, es una bailadora de flamenco, pero sí quisiera explicar algo que me comentabas tú esta mañana, porque claro, el flamenco, la primera idea que uno tiene, así cuando escucha la palabra flamenco se le viene encima, o se le viene a la mente un tablao, así como clásico, ¿vale? Pero claro, tú creo que te has alejado, no mucho, sino extraordinariamente, te has ido al otro extremo completamente del flamenco, manteniendo la pureza, pero creo que, obviamente, si actúas este fin de semana y es la segunda vez ya en la Fashion Week de Milán, pues evidentemente hay unos tintes ahí de moda, que también tienen que introducirse en el concepto de flamenco. Pero claro, cuando me has hablado de flamenco mezclado con jazz, flamenco unido a la ópera, flamenco unido a música árabe, flamenco unido a música urbana, incluso al rap, se nos vienen imágenes muy extrañas que hay que disfrutar y hay que saber paladear contigo, ¿no? Sí, porque mi idea es hacer una unificación de arte, ¿no? O sea, el flamenco, cuando yo era chiquitina y a mí me gustaba mucho Joaquín Cortés por la idea que tenía el del flamenco, de cómo internacionalizarlo, ¿no? Y cuando estuve en Los Ángeles, en el Festival de Los Ángeles, fue cuando me di cuenta de que realmente teníamos que cuidar el flamenco y teníamos que hacer eso, ¿no? Y aparte que es que va tan bien, compagina tan bien con el resto de géneros, que es muy fácil hacer algo cuidado y bonito de ópera. Por ejemplo, ahora en Milán, una cosa que voy a hacer en mayo y que también me la han propuesto para hacer en el Teatro Real y, si Dios quiere, la haremos, es eso, ¿no? Es hacer, por ejemplo, números de ópera. Mi idea es, por ejemplo, meter cosas de Puccini como un preludio a un baile mío, ¿no? O, por ejemplo, meter un nocturno de Chopin también como preludio a otro baile. Hacer eso, por ejemplo, con el jazz, lo mismo. Ahora estoy trabajando con un chico cubano que hace cosas de clasé y vamos a hacer cosas de jazz, swing, con flamenco y un careo entre los dos. Esa es un poco otra onda, ¿no? Y luego lo del tema de Marruecos, por ejemplo, toda la cultura árabe, porque realmente el flamenco tiene muchas reminiscencias árabes. Entonces, hay que, como hindú, ¿no? Entonces es como un poco recopilar todo eso y darse cuenta que un deje por seguirilla no está tan alejado de un quejío árabe, ¿sabes? Entonces es un poco eso. Te das cuenta que todo se puede unificar en una sola cosa y se llama arte. ¿Y podemos verte de alguna forma? ¿A través de Internet cuentas con alguna página en la que podemos hacernos una idea más certera del trabajo que haces, Natalia? Sí, sí, sí. Bueno, en YouTube hay algún vídeo mío colgado. Luego también, bueno, está la página de Facebook mía, Natalia del Marla Cerrata. Ahora he empezado con el Instagram porque me han dicho, me ha dicho todo el mundo que el Instagram es como... Yo el Instagram lo tenía un poquito más parado, pero me han dicho que sí, que el Instagram, sobre todo a nivel internacional, la gente lo ve mucho. Entonces estoy un poco ahí colocando, voy colocando cositas. Y ahora, pues también me están haciendo un tema de logo, un tema de imagen, para también eso, ¿no? Porque al final todo también entra por los ojos. Entonces el trabajo tiene que ir acompañado con una presentación. Y estoy ahora en ese punto. Pero sí, en YouTube hay trabajos míos que se pueden ver. Bueno, en Los Ángeles, Natalia, te van a ver pronto, pero en Almería, ¿cuándo te vamos a ver? Pues en Almería, mira, mi idea es poder hacer algo en Almería. Lo que pasa es que es eso, que tengo a ver si ahora, cuando vuelva de Madrid, que hago una actuación el 25 de marzo, me paso por Almería y ya veo un poquito todo. Porque además tengo unas ganas locas porque desde Navidad no he ido. Entonces cuando vaya, vamos a ver si podemos hacer alguna cosa bonita. Además, a mí me encantaría, aparte que es otra de las cosas que hago, de hecho estoy metida ahora en una fundación de ayuda para niños con enfermedades raras en Madrid, que les estoy ayudando y tal. Entonces también, o sea, cualquier cosa en Almería tenéis mi corazón para lo que necesitáis de fundaciones, de ayuda, de lo que sea. Y ahí tenéis también, porque creo que el arte tiene que valer un poco también, no solamente para llegar a los corazones, sino para trascender y que sea para ayudar un poquito al mundo. Entonces, para lo que queráis también me tenéis. Aparte que allí, cuando vaya, ya haremos una programación de hacer una cosa bonita en Almería. Claro que sí. Muy bien, pues Natalia del Mar, muchas gracias por haber estado en directo con los oyentes de Onda Cero, que siga recorriendo el mundo y llevando tu almeriensismo por donde vas, por donde quiera que vayas. Muchísimas gracias a vosotros y os llevo en el corazón y todo lo mejor. Muchas gracias.